¡Máximo poder! 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 ¡Soki está en riesgo! Una cura para todos los males ¡Sigo luchando! Estableciendo posición aérea ¡No dejen que nos alcancen! ¡El enemigo avanza! ¡A la toque! ¡Un bateo en camino! ¡Su equipo ha perdido la ventaja! ¡Perdimos la delantera! ¡Respéremosla! ¡Están avanzando! ¡Academos con esto! ¡No pierdas la calma, Kana! ¡Tú puedes! ¡Para todos! ¡No pierdas la calma! ¡Aquí voy yo otra vez! ¡Aquí voy 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 otra vez! ¡Viva otra vez! ¡Aquí voy 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 otra vez!